Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a reiniciar nuestras actividades con esta tercera audiencia programada para la mañana que está referida al tema de los derechos humanos y denuncias referidas a impunidad y corrupción en la República Dominicana. Esta audiencia ha sido solicitada por un amplio número de organizaciones de la sociedad civil que en su momento podrán irse presentando. Y también nos acompaña la delegación del Estado de República Dominicana, que también hará lo propio en su oportunidad. En la mesa me acompaña el comisionado Luis Ernesto Vargas, relator para… Ah, no, en este caso es Guatemala. Sí, es el de la República Dominicana. Para la República Dominicana también, ¿no? Sí, para la República Dominicana. Como estuvo también en la de Guatemala previas, sí. El comisionado James Cavallaro, la comisionada Esmeralda Arosa Mena de Toritinho, segunda vicepresidenta, la secretaria ejecutiva adjunta, Claudia Pulido. Mi nombre es Francisco Iguren, presidente de la comisión. Bueno, quiero explicar o reiterar que para el desarrollo de esta sesión cada una de las partes tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos, culminadas ambas, la comisionada, los comisionados presentes podrán hacer algún tipo de intervención, pregunta, comentario, para luego devolverles la palabra para que ustedes puedan responder, comentar, manifestarse sobre lo que se ha venido planteando. Yo haré una indicación del tiempo restante, cuando falten cinco, tres y un minuto con estos carteles. Y agradeciendo que al momento de iniciar la palabra alguna persona o quien encabeza la delegación presente a los integrantes de la misma o cada quien cuando haga uso de la palabra se vaya identificando, indicando la organización o la función que ejercen su representación. Planteadas así las cosas, entonces creo que estamos en condiciones de empezar. Daríamos la palabra a las organizaciones peticionarias por una intervención inicial de hasta 15 minutos. Adelante, por favor. Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes del Estado Dominicano. Bartolomé Pujals, quien les habla en representación de Gregoria Corporán, Renberto Pichardo Juan, Juan Alberto Francisco, Rosana Marzán, Genaro Rincón, Epifania Santo Carmona, Héctor Percibar, Ángel Darío García y Roberto Antoine, representantes de las organizaciones que han solicitado la presente audiencia temática. No podemos iniciar sin antes agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acoger esta petición realizada por las diversas organizaciones y ciudadanos independientes aquí presentes en esta audiencia temática. Es una situación inédita, pues es la primera vez que este organismo abre un espacio para que la ciudadanía dominicana pueda expresar lo que desafortunadamente las autoridades nacionales no han querido escuchar, y es cómo la corrupción y la impunidad se han convertido en características fundamentales de nuestro sistema político. El propósito de esta audiencia temática estará enfocado en tres puntos. A. Cómo la corrupción y la impunidad constituyen características fundamentales del sistema político dominicano a través del establecimiento de un ordenamiento jurídico y político que lo garantiza. B. El impacto de la corrupción y la impunidad en los derechos fundamentales y grupos vulnerabilizados. Y. C. La situación respecto al derecho a la protesta y los movimientos sociales de lucha contra la corrupción y la impunidad, de cómo la represión ha sido usada como mecanismo para garantizar la impunidad en la República Dominicana. Antes de entrar en el desarrollo de los tres ejes, es importante resaltar el contexto social y político en el que se formaliza la presente solicitud. La República Dominicana vive hoy momentos de grandes movilizaciones sociales en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad. B. El escándalo de Odebrecht, develado en diciembre del 2016, evidenció pago de sobornos en 12 países de la región, incluyendo el nuestro por un monto de alrededor de 92 millones de dólares. La indignación e insatisfacción se ha convertido en un sujeto político llamado Marcha Verde, interlocutor que con la consigna del fin de la impunidad ha recorrido todo el país, pidiendo primero la condena de los funcionarios sobornados del 2001 al 2014. Segundo, la recuperación del dinero del soborno. Tercero, la auditoría de las obras construidas por Odebrecht para determinar las sobrevaluaciones e inhabilitación permanente de Odebrecht, sobrevaluaciones que se estiman en los 2.000 millones de dólares. Cuarto, creación de una comisión de fiscales independientes con apoyo técnico de la ONU o la OEA para poder llevar estas investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Sancionar el financiamiento ilegal de la campaña electoral del presidente de la República por Odebrecht. Y séptimo, la necesidad impostergable de generar reformas institucionales que ataquen la corrupción y la impunidad en tanto flagelos sistémicos y endémicos de nuestro sistema político. Le anteceden al movimiento Marcha Verde varias experiencias de movilizaciones previas. Primero, el movimiento de justicia fiscal se desarrolla en el último trimestre del año 2012 a propósito de la reforma tributaria impulsada por el entonces recién electo presidente de la República, Danilo Medina. Reforma que tuvo como propósito financiar el déficit fiscal de 205 mil millones de pesos fruto de la campaña electoral del 2012, en la cual se demostró el uso y el abuso de los recursos del Estado. Segundo, la coalición de organizaciones Poder Ciudadano inició una campaña llamada Cadenas Humanas contra la Corrupción e Impunidad a propósito del suicidio del arquitecto David Rodríguez, un contratista del Estado, el cual se quitó la vida en el baño de una institución pública llamada la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOE, por haber estado siendo extorsionado por funcionarios públicos de dicha institución. Esto tuvo como causal diversos e infructuosos procesos cursados en contra de funcionarios públicos, como es el caso del senador de la República, Félix Bautista, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, demostrando complicidad y la disfuncionalidad del Poder Judicial. Al día de hoy, y a pesar de que el proceso de movilización social contra la corrupción e impunidad ha tomado características épicas, la falta de respuesta y de políticas contundentes contra el flagelo de la corrupción e impunidad por parte de las autoridades es cada vez más preocupante y alarmante, demostrando con ello su implicación en este entramado mafioso. Primer eje, la corrupción e impunidad características fundamentales del sistema político dominicano. En los últimos 50 años, nuestro ordenamiento jurídico-político ha estado caracterizado por la inexistencia de mecanismos eficientes para el combate de la corrupción. Diversos índices e informes internacionales comprueban la gravedad de este problema. El Foro Económico Mundial y su informe global sobre competitividad 2016-2017 revela que el obstáculo principal para hacer negocios en nuestro país es la corrupción. Con una puntuación de 18.8 sobre 20, sitúa este flagelo como la principal problemática del país para el desarrollo, lo que refleja la debilidad de nuestras instituciones, su poca credibilidad frente a la ciudadanía y lo altamente burocráticas y corruptas que son. En ese mismo orden, de 138 países evaluados, nuestras instituciones públicas están en el lugar número 125, con una puntuación de 3 sobre 7. Por su parte, el índice de percepción de la corrupción 2016 de transparencia internacional, nuestro país figura en el puesto 120 de 176 países evaluados, con una puntuación de 31 puntos sobre 100. Respecto al año 2015, en donde estábamos en el puesto 103, se evidencia un descenso de 17 puestos en el índice en cuestión. A esto se le suma el índice global de impunidad, en el cual la República Dominicana figura en la lista de los países con mayor impunidad. Con un nivel de 67.24 sobre 100 de 69 naciones evaluadas por la ONU, esto evidencia cómo en nuestro país la impunidad es una característica fundamental del sistema político. Sobre esto, el Fondo Monetario Internacional, en el documento de análisis del personal técnico titulado La Corrupción, Costo y Estrategia de Mitigación, que se publicó en mayo del 2016, hace un llamado a las naciones desarrolladas o en desarrollo por la gran cadena de casos de corrupción de alto nivel que está sembrando la intranquilidad que a la mundial. Conforme a estimación más reciente derivada del informe realizado por el Fondo Monetario Internacional, se estima que las garras de la corrupción en la República Dominicana se llevan alrededor de 1.400 millones de dólares por año, es decir, unos 64.000 millones de pesos. Un estudio realizado en el 2007 bajo el auspicio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, se estimó que en el 2006 los hogares dominicanos gastaron en sobornos más de 6.000 millones de pesos, equivalente en ese año a 188 millones de dólares. Estos recursos representaban en ese año, de acuerdo al análisis, el 2% del total de la duda externa del país, el 0.3% del Producto Interno Bruto, el 27% del presupuesto destinado a la salud y el 31% del presupuesto destinado a la educación. En el informe Atalí 2010, se recoge un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina Cepal, en la cual se indica que desde 1983 hasta el 2003, se verificaron un total de 200 casos de corrupción investigados y sólo uno de ellos recibió condena. En ese mismo orden, una organización de la sociedad civil llamada Participación Ciudadana puso en circulación la recopilación Corrupción Sin Castigo, la cual recoge 94 casos denunciados entre el año 2000 y 2013 que no recibieron ningún tipo de sanción por parte de las autoridades. Esto ha creado toda una cultura en donde, conforme el estudio del latino barómetro 2016, el 65% de la República Dominicana está de acuerdo en pagar el precio de la corrupción a cambio de soluciones. Estos alarmantes datos son la consecuencia de un ordenamiento político-jurídico que se ha dirigido con el propósito fundamental de garantizar impunidad, creando así una cultura donde la corrupción se encuentra normalizada y normativizada. Nuestra Constitución proscribe en el artículo 146 la corrupción. Dispone de la creación de un régimen procesal más restrictivo para la persecución de los delitos de corrupción. Invierte la carga de la prueba al establecer que los funcionarios públicos deberán probar antes y después de una función pública el origen lícito de sus bienes. Sin embargo, pese a esta disposición, los poderes públicos, hoy controlados de forma absoluta por el partido de gobierno, no ha impulsado las reformas para cumplir con el texto constitucional, cayendo en una inconstitucionalidad por omisión con el propósito de garantizar impunidad. Ejemplos que ilustran esto encontramos el Código Procesal Penal reformado en el año 2015, que buscaba castigar a los delincuentes pobres flexibilizando el régimen de garantías procesales y dejando pasar la oportunidad de crear un régimen procesal restrictivo conforme al mandato de la Constitución en torno a la corrupción. Igual con el Código Penal, que su régimen material es además de vago e insuficiente para la solución de este grave problema para la democracia. Además, el caso de la reforma en el 2015 al Código Procesal Penal, el Congreso de la Nación suprimió la disposición de que cualquier ciudadano podía querellarse contra funcionarios públicos. Consecuente con esto, el Procurador General de la República de ese entonces, el licenciado Francisco Domínguez Brito, expresó estar de acuerdo con la eliminación de esa disposición. Sobre el particular, la ciudadanía salió a protestar para revertir lo que a todas luces constituye una contrarreforma. Contrario a la posición del Procurador General de la República, la fiscal actual del Distrito Nacional, Yeri Berenice Reynoso, se opuso a la eliminación de la posibilidad de querellarse contra funcionarios públicos en contra de la corrupción. Esta misma funcionaria admitió que el sistema de justicia ha fallado en lo tocante a la política de persecución de la corrupción, porque no hay una correspondencia del hecho punible con la sanción impuesta por los tribunales, y que en vez de castigar la corrupción, se la favorece. Esto evidencia que existe un derecho penal del amigo, una suerte de jurisprudencia de la corrupción. No a la ligera, hace tres años, la entonces presidenta de la Cámara de Cuentas, Lyseló Martes de Barrios, sostuvo que con lo que se lleva la corrupción en nuestro país, se podrían construir dos repúblicas dominicanas. Esto demuestra un reconocimiento incluso del mismo Estado, que la corrupción y la impunidad son parte esencial de la práctica gubernamental. Segundo eje, el impacto de la corrupción y la impunidad en los derechos fundamentales. El impacto de la corrupción y la impunidad es innegable en la creación de políticas públicas que materialicen los derechos fundamentales de la gente. En este eje temático lo ilustraremos con ejemplos y cifras. Conforme un estudio de mayo del 2017 de las organizaciones Oxfam y Casa Ya, se identificaron 81 mil millones en gastos no prioritarios del gobierno, equivalentes al 2.2% del Producto Interno Bruto. Se identificaron malos gastos del gobierno a través de la corrupción, instituciones duplicadas, gastos excesivos de propaganda, partidas para uso discrecional, entre otros. En dicho informe, se analizaron 100 casos denunciados en los últimos 15 años y se estableció que la corrupción anualmente representa el 0.8% del PIB, una suma de 28.650 millones, solo en esos casos. En personas que cobran sin trabajar en el Estado, la investigación arrojó que se disperse el 0.6% del PIB, alrededor de 23 mil millones de pesos. La existencia de 50 instituciones duplicadas en las cuales se gasta el 0.4% del PIB, equivalente a 13 mil millones de pesos. Otras partidas que pueden ser objeto de uso clientelar están la publicidad, propaganda, los viáticos y el 5% de los ingresos corrientes a disposición del Presidente de la República. Este estudio lo que demuestra es el mal uso del dinero público en temas como la corrupción que pudieran ser empleados, por ejemplo, en el derecho a la vivienda. Ese 2.2% constituye el doble que representaría el 1% del PIB para viviendas que organizaciones de la sociedad civil están reclamando. El caso de Odebrecht, por ejemplo, se estableció que dicha empresa había obtenido ganancias por el orden de 163 millones de dólares a raíz de los sobornos pagados a funcionarios dominicanos provenientes de los impuestos de los dominicanos. Para ilustrar el potencial de los derechos que podrían haberse satisfecho, Rosa Cañete, economista y especialista en desarrollo y ayuda internacional, ha realizado los siguientes cálculos. Con los 163 millones de dólares, equivalentes a más de 5.445 millones de pesos que Odebrecht ganó de manera ilícita por los sobornos, se podrían haber garantizado los siguientes derechos. Respecto al derecho a la salud, con los más de 5 mil millones de pesos que Odebrecht confiesa haber ganado en base a los sobornos, se podrían haber hecho lo siguiente. Multiplicado por 5 el salario de una enfermera y de 3.555 compañeros durante un año. Multiplicado por 8 la inversión en el Seguro Nacional de Salud en tratamientos para el cáncer. Se podría multiplicar por 35 la inversión del Seguro Nacional de Salud en tratamientos de diálisis. Se podría multiplicar por 128 la inversión del Seguro Nacional de Salud en tratamientos a bebés prematuros. Se podrían haber construido y equipado 348 centros de salud primarios. Respecto al derecho a la vivienda, se podrían haber reparado 251.917 viviendas. Se podrían haber construido 9.084 viviendas sociales. Se podrían impulsar un proyecto similar para otros de los barrios del borde del río Sama. Respecto al derecho al trabajo, se podría haber multiplicado por 5 el salario de un raso y el de 11.700 miembros más durante un año. Se podría haber más que duplicado el salario de una maestra y el de 10.500 compañeras durante un año. Se podrían haber duplicado el salario de 42.240 empleados públicos durante un año. Respecto al derecho a la seguridad social y el derecho de los envejecientes, se podrían haber pagado la pensión solidaria por discapacidad de 135.573 personas por año. Se podrían haber pagado la pensión solidaria por vejez de 135.573 personas por un año. Nuestro panorama es desolador. El Estado Dominicano viola de forma sistemática que el principio de igualdad y no discriminación, uno de los ejes centrales de la democracia y del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos prohíbe en su artículo 2.1 la discriminación respecto al goce de derechos incluyendo los económicos, sociales y culturales. Sobre esto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación generalmente, ha indicado que las políticas económicas como las asignaciones presupuestarias y las medidas destinadas a estimular el crecimiento económico deben prestar atención a la necesidad de garantizar el goce efectivo de los derechos sin discriminación alguna. Lo cierto es que las obligaciones relacionadas con los DECs están sometidas a la progresividad y el Estado Dominicano ha violado esta de forma descarada. Esto evidencia cómo la distracción de fondos públicos para el beneficio de la clase política y de intereses privados nacionales e internacionales constituye un incumplimiento de la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales para toda la población. Para el tercer eje y los petitorios, paso la palabra a la señora Rosana Morsal. El tercer eje es la situación respecto al derecho a la protesta de los movimientos sociales de lucha contra la corrupción e impunidad. A la medida en que crece la indignación social y va tomando forma orgánica las protestas en República Dominicana, el Estado se ha convertido en un resistente con represión brutal hacia la ciudadanía. Tenemos el caso de Poder Ciudadano, ellos estuvieron manifestándose frente a la OISOE, donde la Policía Nacional, junto con el Ministerio de Interior y Policía, abusaron de los derechos fundamentales de estos protestantes, golpeándolos. El caso de Poder Ciudadano se vio obligado a incoar una acción ante el Tribunal Constitucional. Dicha acción fue desacatada y volvieron a ser golpeados por la Policía Nacional. El caso Vladimir Lantigua Valdera fue asesinado por miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas de la lucha contra la corrupción en San Francisco de Macorís. El caso doctor Huazar Gómez, secuestrado y brutalmente golpeado por miembros de la Guardia Presidencial y la Policía Nacional por su reconocido activismo contra la corrupción en San José de Ocoa. El ministro de Interior y Policía, en una intervención, en un programa de televisión el 25 de abril, manifestó que ellos escuchan a las personas que están en el movimiento Marcha Verde y también dijo que no tienen una orden judicial. Tenemos el caso de los dirigentes del FALPO, que han sido agredidos y brutalmente golpeados, detenidos por la Policía Nacional mientras se depositaba una denuncia en la Procuraduría General de la República contra actos de corrupción vinculados al caso de Odebrecht. Los petitorios. Honorables comisionados, en virtud de lo anteriormente expuesto, los representantes tenemos a bien solicitarles la intermediación en los siguientes puntos. En primer lugar, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que proceda cuanto antes a realizar una visita inloco a la República Dominicana para comprobar el alcance de las denuncias y pueda verificar el impacto que tiene la corrupción y la impunidad en los derechos fundamentales de los derechos económicos, sociales y culturales. Que la CIDH solicite al Estado de la República Dominicana que proceda y cree la puesta en funcionamiento de un mecanismo nacional independiente que investigue los casos de corrupción y someta la justicia a los responsables de dichos actos. Que la CIDH supervise al Estado Dominicano en las reformas institucionales urgentes como son la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo representantes de la sociedad civil y de las universidades y el establecimiento de una representación más equitativa entre mayoría y minoría congresuales para evitar el secuestro de la justicia y que se siga poniendo al servicio de la impunidad como actualmente está. La creación de un régimen electoral y una ley de partidos políticos transparente y democrático que impida que las campañas electorales, como ocurrió en el caso del presidente de la República actual, reciba financiamiento ilegal fruto de sobornos y sobrevaluaciones. Que se haga una reforma al Código… Disculpe, el tiempo de ustedes excedió hace dos minutos. Entonces, pueden guardarlo para lo que falte para la siguiente intervención, salvo que esté terminando. Sí, ya me falta un solo punto. Por favor, se estarán considerados en el tiempo. Que se hagan las reformas correspondientes al Código Penal Dominicano para establecer un catálogo de delitos sobre corrupción pública y privada, así como el Código Procesal para establecer conforme al mandato de la Constitución un régimen procesal más restrictivo para este tipo de delitos. Y que la CIDH solicite al Estado de la República Dominicana proceder a la creación de un organismo de implementación de las decisiones y recomendaciones en materia de los derechos humanos para que se investigue los casos de violaciones a estos y se incluya, incluyendo la muerte del joven Vladimir Lantigua y los responsables de la golpiza del médico Huazar y el representante dirigente popular, Jesús Adón, como el caso de Jesús Núñez, David Michel y otros miembros de la Unión de Trabajadores Cañeros que fueron golpeados brutalmente por la Policía Nacional hace pocos meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha sumado también a la mesa nuestro relator especial para la libertad de expresión, el señor Edison Lanza. Voy a pasar la palabra a la representación del Estado de la República Dominicana. Ojalá que no excedan los 15 minutos para tener más tiempo al final, pero en todo caso tendrían derecho a hasta tres minutos más, pero esperemos que no sea así. Adelante, por favor. Le prometemos que hablaremos dentro del tiempo designado a nuestra parte. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demás miembros de la Comisión presente, de la Secretaría Ejecutiva. Un saludo cordial a los peticionarios dominicanos que han venido hasta aquí en el día de hoy. Antes de tener mi intervención quisiera presentar a la delegación oficial que ha venido a esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La preside quien tiene el honor de dirigirle las palabras, Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y me acompañan la viceministra de la Presidencia, Alejandra Lidiano, y la embajadora Erradis Abreu, la directora de la División de Derechos Humanos de la Cancillería Dominicana del Ministerio de Relaciones Exteriores. También está con nosotros nuestro embajador, Alejandro González Pons, radicado aquí en México, y la ministra consejera en la Embajada Dominicana aquí en México. Como introducción queremos decir que el gobierno dominicano, las autoridades dominicanas, llegamos a esta audiencia todavía sin salir de la sorpresa, por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de incluir a la República Dominicana, junto a Cuba y Venezuela, en el capítulo 4B de su informe a la Asamblea General, cuando en nuestro país no se han producido situaciones, tanto en el funcionamiento del sistema político como en materia de derechos humanos, que justifiquen la aplicación del artículo 53 del reglamento de la CIDH. Con el debido respeto, decimos en esta ocasión lo que dijimos ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, que en su determinación la CIDH mostró una posición carente de objetividad, desproporcionada, inflexible y cescada. Ahora nos encontramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide acoger una solicitud de audiencia temática sobre corrupción e impunidad en la República Dominicana, cuando el tema de la corrupción no había estado en la agenda prioritaria de la Comisión, por lo que hubiera parecido más razonable que una aproximación a esta temática, válida en sí mismo, no hay dudas, pero hubiera parecido más razonable que una aproximación a esta temática se hubiera hecho de una manera más amplia, pues esta problemática toca a muchos, si no a todos los países de la región. Y nos llama mucho la atención, mucho más la atención, porque la denuncia presentada por los peticionarios, los solicitantes, al menos la documentación que se nos presentó a nosotros, enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es manifiestamente abigarrada, llena de inexactitudes y descripciones deliberadamente incompletas de situaciones y procesos para crear la impresión de un estado de cosas como si el sistema institucional hubiese colapsado totalmente y nada funcionara en la República Dominicana. Por supuesto, el combate a la corrupción y a la impunidad es una demanda legítima. La ciudadanía hace bien en demandar transparencia y justicia. Y las autoridades, los representantes del pueblo y quienes ejercen funciones en el Estado están obligados a rendir cuentas sobre la base del principio de la responsabilidad. Como bien dice el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cito, este fenómeno maligno, el de la corrupción, se da en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. Reconocemos que los retos son enormes en esta materia. No hay respuestas fáciles a esta problemática de la corrupción y su combate es un proceso que tiene que atender y dar respuestas a factores estructurales, políticos, institucionales, sociales y culturales. Negar que tenemos tareas pendientes en el combate a la corrupción sería insensato. Pero hay que tener cuidado en no tomar una pendiente en la que la supuesta lucha contra la corrupción no sea más que un medio o excusa para deslegitimar a toda la clase política y a las instituciones representativas en general y poner en entredicho la gobernabilidad, la estabilidad política que tanto se necesita en nuestro y en nuestros países en sentido general. Como no teníamos la presentación de los peticionarios del día de hoy, habíamos dado respuesta en un documento a la documentación que recibimos, documento que fue oportunamente entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a los puntos planteados en esa ocasión. Aquí surgieron elementos nuevos, lo que nos lleva a nosotros a hacer unas consideraciones también de contexto, de tipo general, para ubicar esta discusión en una dimensión, en una perspectiva que sea contrabalance a lo que han planteado los peticionarios. Ellos han hecho un planteamiento general que toca los más diversos aspectos que pueden darse en una sociedad y que lo más probable ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni un organismo en particular pueda tener respuesta para dar respuesta a retos del desarrollo en ámbito de la economía, de la sociedad, del sistema institucional, entre otros. La República Dominicana empezó la transición democrática, la llamada nueva ola de las transiciones democráticas en el año 1978. Desde esa época a esta parte, es decir, casi 40 años, la República Dominicana ha gozado de una estabilidad política y una gobernabilidad sólida, yo diría que envidiable. A diferencia de otros países que transitaron hacia la democracia precisamente en esa época y que sin embargo dieron paso hacia atrás, retrocedieron en algunos casos con incluso golpe de Estado, cuasi golpe de Estado, crisis políticas agudas en la República Dominicana durante estos 40 años, casi 40 años, hemos gozado de esa estabilidad y gobernabilidad. No ha habido golpe de Estado, no ha habido crisis del sistema democrático, no ha habido una interrupción de la vida constitucional y en las ocasiones cuando sí lo ha habido, o ha habido un riesgo más bien de caer en la ingobernabilidad, la clase política ha tenido la capacidad de negociar, buscar soluciones y dar respuestas adecuadas a esos desafíos, a esos momentos de crisis, como fue particularmente en el año 1994. En ese transcurrir, en un contexto de estabilidad, de gobernabilidad, en lo que los tres principales partidos políticos han ejercido el poder, ha habido una alternabilidad y en el que durante ese periodo se ha fortalecido el régimen electoral, porque tuvimos una historia llena de cuestionamientos en materia electoral. Se da ahí entonces la necesidad de fortalecer aspectos institucionales con mira a avanzar en tener una mayor calidad de las instituciones. Uno de los aspectos centrales que plantearon los peticionarios en su documentación original y que en el día de hoy han planteado de nuevo, aunque más bien surge en la parte de su petitorio, tiene que ver con la conformación de la justicia y si ésta está controlada por un grupo político y si efectivamente la justicia está excluida y separada de la sociedad en su conformación, en su dinámica. En nuestro documento que presentamos a la comisión explicamos las reformas al sector justicia que han dado lugar a que precisamente se avance considerablemente en una despolitización de la justicia, en una profesionalización de esta, con miras precisamente para que se den las garantías institucionales en el combate a la impunidad. Como ellos le dedicaron una buena parte de su documentación, a este punto quiero detenerme en eso. Al salir las tropas americanas en el año 1965 se adoptó una nueva constitución en 1966 que le otorgó la facultad de designar los jueces al Senado de la República, lo que fue objeto de grandes críticas durante varias décadas. En la Reforma Constitucional de 1994 se crea el Consejo Nacional de la Magistratura mixto con representación del Poder Ejecutivo, con representación del Poder Legislativo, con los presidentes de las Cámaras, con representación de la segunda mayoría en cada una de las Cámaras Legislativas, con representación del Poder Judicial y se determinó que la función de este órgano sería designar exclusivamente a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, los cuales a su vez tendrían la potestad de designar al resto de los jueces del país. Se creó la carrera judicial y hoy día para ser juez hay que entrar por la carrera judicial y someterse al proceso de formación y de escalafón. Viene la Reforma Constitucional de 2010 y refuerza aún más todavía esa, digamos, reforma institucional en el Poder Judicial porque al Consejo Nacional de la Magistratura se le determinó que sólo podía elegir una cuarta parte de los jueces de la Suprema de fuera de la carrera judicial y tres cuartas partes dentro de la carrera judicial. Además, se le dio la potestad de elegir a las jurisdicciones especializadas como es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. De modo que estas son reformas que han sido celebradas en la República Dominicana y recientemente se llevó a cabo un proceso de selección de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia y de cinco jueces del Tribunal Superior Electoral un proceso que fue reconocido por importantes líderes de la oposición en cuanto a su transparencia, en su orden, en su idoneidad, con la adopción de un reglamento, con consulta ciudadana, con la celebración de vistas públicas, con la selección de un tribunal electoral que fue reconocido por la oposición cuando había el temor de que saliera un tribunal electoral que respondiera tal vez al partido mayoritario gobernante. De modo que pongo este ejemplo primero porque ellos se refirieron al tema de la justicia y segundo porque es un ejemplo notable de cómo se va construyendo institucionalidad. Y lo mismo podemos decir en la esfera del gobierno. Lo que y vamos a dejar vía secretaría un documento adicional sobre las reformas que al interior del gobierno se han llevado a cabo para fortalecer los mecanismos internos para la mejoría de la transparencia y de la rendición de cuentas en materia de compras y contrataciones, en materia de licitación de obras públicas, con el sistema de sorteos en, por ejemplo, en las contrataciones de escuelas en los que se está invirtiendo el 4% del producto interno bruto en materia educativa y las construcciones de las escuelas se está haciendo mediante sorteos que es el sistema más regular, más transparente que puede existir. Lo mismo todas las reformas financieras en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental con la creación de la cuenta única para mejorar el manejo del presupuesto y evitar los dispendios, con decisiones de control de gasto que ha establecido el gobierno, con los mecanismos de acceso de la ciudadanía a la información pública, entre otras muchas medidas que apuntan precisamente a la transparencia, la rendición de cuenta y la mejoría institucional. Quiero decir que no tenemos un récord perfecto, pero tampoco las cosas son como las pintan los peticionarios. Estos obvian a propósito la cantidad de iniciativas, programas y acciones que el gobierno y otras esferas del Estado han llevado a cabo para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el sistema de control. La idea de que podemos de buenas a primeras por alguna decisión, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reformar todo un sistema institucional es una quimera. Hay que tener una visión incremental de largo plazo con la mira puesta en la necesidad de la estabilidad de la gobernabilidad política y señalar además antes de hacer mi último comentario que el gobierno dominicano a través de nuestra delegación rechaza de que en la República Dominicana se haya instituido un sistema de represión contra los manifestantes que se han producido las manifestaciones que se han producido en el país con el tema de la corrupción y la impunidad. La República Dominicana ha observado como esas manifestaciones algunas considerables en términos de tamaño han gozado de la total libertad de expresión de organización y de movilización. No voy a entrar en los casos porque es muy difícil entrar en las particularidades por sólo el caso de Brecht para que conste y está en otro documento hay 14 personas encartadas incluyendo legisladores actuales incluyendo ex ministros incluyendo un ministro del gobierno que fue encartado siendo ministro y otros directores de instituciones de modo que hay un proceso en curso de investigación con medidas de coerción y que está apuntándose hacia un proceso judicial en el que hay que garantizarle las los derechos de las personas al debido proceso y a la presunción de inocencia entre otros. Concluyo diciendo que estamos abiertos a discutir esta problemática de la corrupción pero entendemos que si la CIDH va a asumir este tema como parte de su agenda prioritaria es de rigor y de justicia que la discusión se amplíe a nivel regional y no particularice con un solo país cuando sabemos que se trata de un fenómeno que toca y concierne a todos y cada uno de los países que integran el sistema interamericano. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo para aclarar que la Comisión Interamericana en sus periodos de sesiones recibe solicitudes muchas. Procura que en este caso en México se determinó los estados específicos que serían objeto de tratamiento en las audiencias con la lógica y filosofía en que estamos de tratar de acercar la Comisión a los usuarios y por ser México la sede la prioridad estuvo puesta naturalmente en los estados de Centroamérica y a partir de lo que recibimos evaluamos y tomamos temas que nos parecen de interés debo anunciar que efectivamente el tema de corrupción y derechos humanos así como antes empresa y derechos humanos vienen siendo analizados debatidos con interés en el continente y por eso es que nosotros sin duda en nuestro periodo de Montevideo tendremos algo sobre el tema de corrupción entiendo que ya hemos recibido algunas solicitudes más regionales pero si mal no recuerdo en el caso de República Dominicana esta audiencia es porque estuvo solicitada y nos pareció de interés y creo que el tema de corrupción y derechos humanos impunidad es un tema de particular importancia en el continente no significa ningún señalamiento con el dedo a nadie simplemente es el espacio que tienen estas audiencias de escuchar y de debatir comisionado relator Ernesto Vargas sí presidente muchas gracias pues realmente veo posiciones en las antípodas completamente entre lo que ha expresado la sociedad civil y lo que ha opinado el gobierno pero sí es importante aunque yo no llevo sino tres meses en la comisión sí es importante que el estado pues yo creo que sepa conozca que no hay absolutamente ninguna inclinación de parte de la comisión a perseguir para nada al estado dominicano o sea creo no lo advierto para nada cuando se hace la incursión en capítulo cuarto se puede hacer incluso por una determinada circunstancia pero no es porque se asimile en manera alguna a lo que ocurre en países con situaciones muchísimo más dramáticas estructuralmente hablando pero no hay en manera alguna ninguna idea tendencia casi siempre cuando los países están involucrados en esto se hace más para colaborar a efecto de que el estado pueda superar alguna situación que se haya advertido con base en algunas pruebas que le hayan llevado a la comisión pero no creo que haya nada en particular ni con República Dominicana ni con nadie creo que si algo ha caracterizado a la comisión históricamente ha sido su independencia su imparcialidad total y en manera alguna ha habido parcialidad de ninguna índole pero y repito lo estoy diciendo casi que desde la barrera porque acabo de ingresar a la comisión y de una vez la verdad recibí el tema de República Dominicana que había sido adjudicado al comisionado que a quien estoy sucediendo pues advierto sí que la la nutrida participación o bueno presencia de la sociedad civil pues no no pudo ser escuchada a cabalidad pues de pronto es porque hay falta de manejo o falta de experiencia en este tema de venir aquí a la comisión para el manejo de los tiempos me gustaría más bien como escucharlo realmente ya que escucharon a su vez al Estado y me agradaría que esa parte final que acaba de exponer el representante del Estado pues sea cogida porque están tirando el guante para decir dialoguemos conversemos y yo creo que esa es la mejor actitud que pueda asumir el Estado y aspiraríamos también a que la sociedad civil también lo haga o sea sin prevenciones con la mejor idea de sacar adelante siempre al país esa es como la posición que siempre ha mantenido la comisión y aspiraríamos a que ojalá y se logre en cuanto a la petición que ustedes hicieron de una visita pues estamos esperando realmente respuesta del Estado de República Dominicana que nos había manifestado que no podían hacerlo ahora porque tienen un proceso político en ciernes y estamos esperando justamente una respuesta acerca de si se hace la invitación para hacer una visita in loco o para hacer una visita de trabajo por parte del relator pero sí me agradaría que terminara de escuchar lo que falta dentro del espacio que les va a conceder el presidente de la comisión escuchar para irnos formando una opinión pero sí les digo desde ahorita sí traten lo posible de así como tienen una mesa de trabajo marcha verde es que se llama una mesa de trabajo que ojalá y asuman la idea del Estado de que sí están también tratando de perseguir la corrupción este tema realmente golpeó a demasiados países a demasiados gobiernos de Latinoamérica y por esa circunstancia ideal sería que se sentara en una mesa de trabajo y en lo que esté a nuestro alcance yo me pongo a disposición de ambos procuraría en lo posible tratar de intermediar para sacar adelante las las quejas que ustedes formulen y desde luego escuchando a cabalidad al Estado porque a nosotros nos corresponde escuchar por igual tanto a la sociedad civil como al Estado y darle a este las garantías correspondientes por lo tanto me agradaría más bien que utilizáramos los minutos para tratar de escuchar el faltante y que repito ojalá haya un comienzo de trabajo entre las dos partes gracias gracias presidente gracias comisionado vargas vamos a nosotros también limitarnos en ese sentido para dar más tiempo al debate intervenciones muy breves comisionada esmeralda bueno ahí el relojito para mí yo quiero puntualizar el valor de lo que representó para el continente las reformas del sistema judicial dominicano que en su momento fueron realmente modelos para el resto de nuestros países yo particularmente desde Panamá tomamos parte de esa de esa transformación pero lo planteado por los peticionarios en esta audiencia también tengo la valoración de lo que representa la conciencia ciudadana de nuestros pueblos cuando toman el la posición de luchar por sus derechos de demandarle a las autoridades lo que constitucionalmente está señalado la defensa de la vida honra de todos sus ciudadanos entonces si el sistema judicial llega a permeársele con los actos de corrupción también la ciudadanía va a ir evaluando por supuesto no no estoy diciendo que el sistema judicial tiene está en estas condiciones es la necesidad que tenemos como ciudadanos de velar porque nuestra institucionalidad funcione y funcione en los términos que mandata la constitución en beneficio y en atención a a las propios a los derechos humanos y fundamentales de sus ciudadanos que frente a la corrupción también es un dato cierto la corrupción merma sin duda la efectividad de los derechos fundamentales y por eso hay que combatirla gracias señor relator especial gracias presidente gracias a ambas delegaciones hay dos temitas muy puntuales el primero acceso a la información pública yo diría que desde el año 2000 que la relatoría especial para libertad de expresión tiene en su agenda y a través de distintos instrumentos ha promovido la aprobación de leyes e implementación de estas leyes para combatir la corrupción justamente una reacción a la situación de corrupción que ya a principios de siglo existía en el continente y desde ahí lo trabaja la relatoría y por lo tanto me gustaría recibir informaciones tanto de la sociedad civil como del estado de la implementación de la ley de acceso una cosa es tener la ley de acceso y otra cosa es que sea efectiva se responden los pedidos de acceso sobre temas de corrupción de contrataciones etcétera si o no hay un órgano autónomo independiente del poder económico y político para garantizar el derecho de acceso a la información me gustaría recibir información sobre eso y lo segundo sobre la protesta tal vez haya comprendido mal pero a mí y a la comisión en particular me parece que el derecho a la protesta per se no significa digamos un ataque a la estabilidad democrática de las instituciones es una forma de expresar justamente la sociedad civil de expresarse y de manifestar una demanda cuando a veces los medios de comunicación porque son concentrados porque son monopólicos no investigan y no cumplen el rol que tienen que cumplir en la sociedad democrática hubo aquí denuncias muy concretas sobre episodios de represión con muertos con heridos graves incluso han mencionado muy precisamente la sociedad civil en un caso creo que participó incluso la guardia presidencial entonces la pregunta es sobre estos casos concretos que se mencionaron que investigaciones al interior de la policía o de los cuerpos de seguridad se han adelantado y que resultados obtuvo el Estado si se sancionó a los responsables de ese uso de la fuerza excesivo en el marco de manifestaciones y si hay investigaciones judiciales respecto a estos hechos gracias gracias entonces vamos a tener una intervención final para cada una de las partes empezando por el peticionario de hasta seis minutos gracias presidente quiero comenzar y me permita plantear puntualizar breve el comentario que el distinguido colega Flavio Darío Espinal planteaba en cuestión en relación a nuestra petición nuestra petición es la consecuencia de la realidad que vive el pueblo dominicano evidentemente la corrupción y la impunidad no o sea lastima a la sociedad dominicana a todos los dominicanos sobre todo la clase media y los sectores vulnerables no afecta a los funcionarios políticos eso es verdad no lo afecta a ellos pero a nosotros nos afecta y por eso es la realidad de Marcha Verde y de otros movimientos no es cierto que no comparto la idea de que nuestra petición sea ambigua violenta incompleta inexacta no es cierto estamos planteando la realidad que nosotros el pueblo dominicano nosotros sufrimos allá eso es así en cuanto a la solicitud del Estado dominicano de que nosotros de que nos sentemos a comprensar hemos sido nosotros que en este espacio donde hemos podido juntarnos con el Estado dominicano le hemos planteado la necesidad y la voluntad nuestra de que nos juntemos a discutir los problemas importantes que afectan a la sociedad dominicana y lo hemos hecho en relación a otro tema y el Estado dominicano nunca nos ha convocado no nos ha convocado nosotros entonces en ese sentido yo pienso que estamos nosotros sí a la disposición de juntarnos y discutir situaciones como esta y debo decir que comparecer aquí y que la comisión y nosotros lo que procuramos evidentemente es buscarle salida a problemas importantes al Estado dominicano los que vive la sociedad dominicana eso es lo que procuramos yo pienso que la queja que el Estado dominicano planteó en su inicio yo no creo que sea nosotros creemos que es inoportuna porque aquí venimos a procurar soluciones de situaciones claras y no creo que venimos a atacar al Estado dominicano y tampoco es el ánimo de la comisión la verdad es que el tema de la corrupción de la impunidad nosotros no hemos visto señales claras de los poderes de partido de gobierno ni tampoco de los poderes públicos para afrontar el tema de la corrupción y la impunidad ciertamente el partido de gobierno tiene 20 años y en sus 20 años el tema el problema de la corrupción y la impunidad se ha incrementado en vez de disminuir y no ha habido la intención política de procurar afrontarla ni siquiera en estos últimos días con relación al movimiento de mancha verde se ha acercado al gobierno el gobierno ha tratado de desmontarla de prestigiar esas acciones por tanto yo creo que nosotros no compartimos el criterio de la delegación del Estado Dominicano con relación a la oposición en cuanto a las investigaciones de los casos de atropello y violación de derechos humanos a quienes reclaman el Ministerio Público cuenta con una unidad de derechos humanos pero es ineficaz son tres personas y no tienen el apoyo del Estado y sabiendo que la justicia y afirmamos está secuestrada la justicia sobre todo las altas cortes que son los órganos políticos que deciden están en manos del partido del gobierno y por ello tanto el Ministerio Público no concluye las investigaciones con eficacia y por eso los resultados entonces tienden a producir impunidad y como la justicia evidentemente entonces nosotros tenemos acceso a ella no importa que los jueces de primer y segundo grado sean otros pero las decisiones políticas en este tema la toma la Suprema Corte de Justicia la toma el Tribunal Superior Electoral la toma el Tribunal Constitucional y es por ello que nosotros entonces formulamos las peticiones atendibles a las reformas en ese sentido y yo pienso que el Estado debe sopesarlo y que debemos juntarnos nosotros y afrontar esa situación que afecta a la mayoría de los dominicanos y dominicanas especialmente a la clase media y los sectores vulnerados allá en nuestro país muchísimas gracias si me permita que Remberto puntualice que es la persona que ha trabajado es muy sencillo en cuanto a las fallas que tenemos estas se comprueban a través del uso del sistema judicial no somos nosotros los que decimos que este es ineficaz si se fijan en el escrito por cada caso no se ha tomado la opinión de una persona de la sociedad civil se ha tomado la opinión de una persona de la estructura gubernamental o sea cuando hablamos de la directora de la Cámara de Cuentas es el órgano que evalúa la gestión de cada funcionario público cuando hablamos de que el procurador general de la república desistió de interponer un recurso de apelación en un caso de corrupción porque él dijo que el sistema judicial estaba infiltrado estamos hablando del procurador general de la república y cuando hablamos de la fiscal del distrito nacional la cual dijo que había una jurisprudencia de la corrupción al procesar un caso de corrupción importante en la república dominicana no somos nosotros los que estamos aquí ni las organizaciones que nosotros representamos que han puesto en relieve el problema de corrupción en la república dominicana muchísimas gracias muchísimas gracias presidente no respondimos lamentablemente el tiempo ha terminado para ustedes y la comisión recibirá por escrito cualquier información ampliatoria que ustedes tengan a bien hacernos remitir la palabra entonces al estado hasta por seis minutos muchas gracias en primer lugar deseo valorar los comentarios hechos por la comisionada doctora esmeralda de troitinho sobre el proceso judicial en la república dominicana de reforma a la justicia en la república dominicana que si bien no es perfecto ha logrado avances considerables en un tiempo relativamente rápido esas reformas incluso se han apuntalado con la reciente experiencia del consejo nacional de la magistratura que eligió por ejemplo tres jueces de carrera para la suprema corte de justicia que nadie absolutamente nadie ha levantado ningún señalamiento contra esas personas por ejemplo lo mismo con el tribunal superior electoral que nadie vamos a decir casi nadie ha planteado objeciones a ese tribunal electoral y que generó confianza ha generado confianza en los actores políticos pero también quiero valorar su planteamiento en cuanto al tema de la conciencia ciudadana y la movilización ciudadana es un elemento fundamental en la vida democrática y lo extraño sería que la ciudadanía no se movilice cuando se dan situaciones en lo que por ejemplo una empresa declara que dio soborno por tantos millones de pesos o de dólares para obtener determinadas obras en República Dominicana o en cualquiera de las otras doce jurisdicciones en los que dijo haber dado soborno o sea lo natural es que la ciudadanía responda y se movilice y reclame si no lo hiciera eso fuera lo extraño y desde ese punto de vista el gobierno no tiene nada que objetar al respecto respeta la movilización ciudadana respeta la lucha por la corrupción y en ningún momento el tono de la participación nuestra va a indicar está indicando que nosotros negamos que en términos estructurales o en términos políticos institucionales haya que avanzar para precisamente reducir la corrupción combatirla y reducir y combatir la impunidad como sucede en la mayoría de los países de América Latina son retos que tenemos y que están más a flor de piel ahora por las redes sociales mayor comunicación etcétera por supuesto y aquí no vamos a entrar a discutir en los discursos que se han construido alrededor de la movilización ciudadana pero nosotros sin embargo tenemos la responsabilidad de señalar que todo este debate debe hacerse en un contexto de valorar en su justa dimensión como como uno valora la salud cuando se pone enfermo valorar en su justa dimensión la estabilidad política la gobernabilidad porque decir aquí que todas las altas cortes están secuestradas es plantear un escenario desolador en lo que prácticamente nada sirve entonces estamos haciendo planteamientos están haciendo planteamientos que van de los del blanco negro cero o cien o sea del todo o el nada y nos parece a nosotros que eso sale totalmente de proporción no estamos hablando de perfección pero tampoco estamos en un un estado de desolación como están planteando los peticionarios hay que avanzar hay que seguir fortaleciendo las instituciones especialmente las altas cortes pero con un enfoque a las peticiones de información de información pública por parte de organizaciones de la sociedad civil o de la prensa ha habido alguna discusión sobre en alguna ocasión sobre si alguna materia es de seguridad nacional o no lo es pero en sentido general eso está funcionando y debe funcionar mejor y debe fortalecerse cada vez más y es la voluntad del gobierno del presidente de la república de que se fortalezcan esos mecanismos de respuesta a la ciudadanía porque estamos obligados a rendir cuenta y somos responsables frente a la ciudadanía por lo que hacemos como funcionarios del estado en cuanto a los casos particulares no voy a entrar de represión que ellos señalaron con el tiempo que tenemos y la necesidad de información precisa pues lo podemos contribuir con eso oportunamente pero si queremos reiterar aquí que para el gobierno es importantísimo señalar aquí su compromiso con la libertad con el respeto de los derechos ciudadanos con el respeto de la gente a protestar a la organización política a la libertad de expresión y por tanto desde ese enfoque de esa perspectiva no vamos a variar estamos comprometidos con la libertad con la democracia con el respeto de la participación política de la gente y finalmente una cuestión de enfoque una cuestión de perspectiva la lucha contra la corrupción y es bueno que ustedes ya van a profundizar y se van a entrar más en ese tema la idea que ciertos sectores tienen en nuestras sociedades como si fuera posible que de un día para otro de la noche a la mañana vaya a surgir la justicia la bondad la total transparencia la total verdad nos puede llevar por caminos y pendientes que más bien pueden terminar haciendo más daño que bien esa visión un tanto absolutista de cómo se abordan los problemas institucionales hay que tener cuidado porque no podemos propiciar la tabula rasa de todas las instituciones hay que tener un enfoque de reforma de las instituciones de fortalecimiento de las instituciones de cambios sostenidos incrementales serios ciertamente pero con una perspectiva de fortalecimiento no de erradicar no de digamos de deslegitimar las instituciones que existen que en último término lo que podría hacer es más daño a la democracia le podría hacer más daño incluso a la propia lucha contra la corrupción y contra la impunidad muchas gracias muchas gracias reiteramos nuestro agradecimiento a las dos delegaciones de los peticionarios y del estado de república dominicana a quienes nos han acompañado personalmente aquí y a quienes los siguen por las transmisiones en el sitio web con ello concluimos la última audiencia programada en esta sala dentro de este periodo de sesiones no es así entonces la damos por concluida buenas tardes para todos gracias gracias Gracias.